Aquí traigo la guitarra y el amador de Opa Porque tomate lo voy a saltotejar Ella pide que me va a matar el dolor Ay, si te toca por ti voy a irse a parantial Que se hace pa' que me arrastre en el capital Ay, te traigo el teatro que te arrastre Yo tengo que sacarme de su pelo Y quiero algo más mal Y crey que me va a morir Y 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 me va a morir Pero yo te voy a gozar la vida Porque con la tibia es un cómic Tiene tomada que quiera que bebe Y me va a morir Y se hace pa' que me va a morir Y a la bella y compadre Como el qué Como se caja y se brinca en un sol Y a la bella y compadre Como el qué Como se caja y se brinca en un sol Y a la bella y compadre Y me va a morir Y me va a morir Y me va a morir ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!